Buenos ciudadanos, por sembrar amor, a eso nos dedicamos nosotros, a llevar alegría y a sembrar amor. Gracias por estar ahí cada uno de ustedes, acompañándonos esta noche. Aún puedo dar el tránsito a ti, y tu triste mirar. Esconde gallas, lágrimas, madres, ¿cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará, un año no es un siglo y yo volveré. Oh, qué difícil es vivir sin tu amor. ¡Viva los años! ¡Aviva los corazones! ¡Viva México! ¡Viva la libertad! ¡Viva el amor! ¡Viva la alegría! ¡Viva! 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 Que no recuerde uno de los días previos Que no es todo La rosa que me ha dejado Que se hace que no me pierda un libro Que no te olvides Prontos estaremos juntos Extraño tanto Hay tiempo más que esperarme Volveré Piensa en mí siempre así Que el tiempo avanzará Volveré Volveré Una mañana es un siglo Y yo Yo volveré Extraña sensación Yo volveré Verás que sí Y yo volveré Y yo volveré Y yo volveré Piensa en mí siempre así Y yo volveré Que sigan cantando así Para mí Este momento es un sueño Cumplido En mi vida Porque cuando Grabamos esta canción Amanda Y yo Ana Victoria no había nacido Hace mucho tiempo De esta canción Y hoy poder estar A mi derecha Con mi esposa Y a mi izquierda Con mi hija Cantando esta hermosa canción Y que ustedes la canten Es un premio Un premio Un premio para nuestro corazón Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Volveré De esta canción a Tijuana Quiero que le brinden un fuerte aplauso a todo nuestro equipo técnico y a todo nuestro equipo de producción Carmelú, Michelle, Dani, Chirras, Cóndor, Enrique, Nietzsche, Jantique, Marce y todos, todos.